No me digas nada, ya no sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, con nuestras palabras, porque a un cielo tuyas no era sufrida. No me digas nada, con nuestras palabras, o llamé esa mona de hipocresía. No me digas nada, que tengo aquí, que sigo yo, medallaron rosas tus espinas. No me digas nada, con nuestras palabras, o llamé esa mona de hipocresía.